Octava muestra de cine y video en defensa de la vida y el territorio La comunidad frente a la pandemia 40 cortos de 12 países de América Latina Disfruta la muestra en línea del 2 al 18 de octubre para toda Guatemala y Abayala Habrá premios para las obras ganadoras Visita www.realizadoreschiquin.org Hola a todos, mi nombre es Jonathan Gaspar Soy indígena cenún de Colombia Los invito a todos y a todas a participar en la muestra de cine Vida y Territorio La comunidad frente a la pandemia Abullete, soy Lucina Duarte En representación del colectivo de cine en Buda Arapuau de Argentina Misiones Te invito a participar de la octava muestra de cine Vida y Territorio La comunidad frente a la pandemia Buenas noches, muchas gracias Esta noche presentaremos las siguientes obras junto a sus directores y directoras Un nuevo comienzo nos lo presentará la directora Liliana Rojas Es una animación de El Salvador Juana Leticia Ovalle nos presentará su obra La espiritualidad maya es la base del buen vivir El documental de Perú, Mamá Hilda, Memoria y Sabiduría Será presentado por el productor y director ejecutivo Bravicio Betza Muchas gracias Herbert También presentaremos estos dos trabajos Este Inti Raimi, Quédate en Casa del Ecuador Es una ficción que nos presenta el director Diego Cabascango También está el documental Suriguarmicuna Mujeres Samilantas de Argentina Nos lo presentará Sara Choquevilca de la organización Hades Abogadas y abogadas del noroeste argentino en defensa de los derechos humanos y estudios sociales Sean todos bienvenidos nuevamente a esta octava muestra de indefensa de la vida y el territorio Bueno, vamos a iniciar a ver el primer corto titulado Un nuevo comienzo De la directora salvadoreña Liliana Rojas Entonces, bueno, Liliana nos podrías comentar cómo fue el proceso de la realización de esta obra Sí, hola, buenas noches Un nuevo comienzo es una animación Es un pequeño corto Que tiene como principal objetivo Al igual que nuestro video Calín Promover y promocionar las buenas prácticas Un nuevo comienzo se desarrolló después del primer video que presentamos Y se dio en un contexto vacacional Durante agosto Nosotros como salvadoreños, sobre todo en la capital Celebramos nuestras fiestas patronales Es una cosa muy cultural nuestra Y el video fue lanzado justo una semana antes de que eso pasara En un periodo, un contexto de Todavía estar con el tema de la pandemia Del cuidado, de la importancia de mantener el distanciamiento social Entonces quisimos mostrar un poco Desde la perspectiva de un adolescente Cómo se puede estar viviendo el hecho de Que toda la cotidianidad Todas estas costumbres que se tienen año con año No se pueden realizar de la misma manera en la que se realizaban antes Pero que aún así Podemos irnos acostumbrando a esta nueva realidad A la que todos nos enfrentamos Y bueno, el video pretende mostrar buenas prácticas familiares Buenas prácticas comunitarias también Y espero que les guste Por cierto, el video fue realizado Por el equipo de comunicaciones de ASISAM Del cual fui parte Y contó con el apoyo de UNICEF La pandemia ha afectado la vida social de la juventud Hace tiempo que no veo a mis amigas Me gustaría mucho salir con ellas Al fin vamos a ir a la playa No se les olvide el toque del sábado también ¡Sí! ¡Todas vamos a ir! ¡Sí! ¡Todas vamos a ir! ¡No se les va a ir! ¡Ma! ¡止amos! ¡Na! ¡Vámonos manchas! ¡Vámonos manchas! ¡La que nos volvemos a la cuarentena mancha! Buenas niña Telma, denme un dólar de tomates y una de cebollas, por favor. Cuídate del virus, Yami. Yo siempre desinfecto todo, pero acórdate siempre de lavar las verduras al llegar a tu casa. Sí, niña Telma, gracias. Tenemos que aprender a convivir con el virus, manchas. Mantener las medidas de seguridad es responsabilidad de todos y todas. Gracias por seguir con nosotros. Liliana, qué bonito video. A mí me gustó mucho cuando vi ese video el nombre del Pichito Manchas. Vámonos, manchas. Vámonos también cualquiera, ¿no? Cualquier persona que va caminando por la calle, que sale de su casa durante esta cuarentena, es algo, como lo mencionaste hace un momento, que todos habíamos comenzado a experimentar por primera vez una pandemia todos juntos, no solo en América Latina, sino en el mundo entero, ¿verdad? Y esa parte me gustó bastante, los consejos que posteriormente, durante este encuentro, se entrelazan entre conocimientos y prácticas de higiene, de prevención, que realizamos ahora durante esta pandemia. Muchas gracias, Liliana. Bueno, en este momento también queremos presentar el video que viene desde Argentina y lo presentará Sara Chovevilca, y ella es una mujer abogada, entonces queríamos preguntarte, Sara, ¿cómo el derecho, las ciencias sociales, pueden apoyarse de la realización audiovisual para la defensa del territorio? ¿Por qué pensaron en este video? ¿Cómo lo transmiten ustedes, dentro de esta pandemia, un poco de defensa, creatividad? ¿Nos podrías comentar? Buenas, buenas noches a todos, a todas. Bueno, en principio, comentarles, yo no soy abogada, pero sí formo parte de un equipo que se llama Andes, que trabaja en Argentina, y es un equipo conformado por abogados, abogadas, por estudiosos de las ciencias sociales, que bueno, ahí entraría yo, desde el lado de la antropología, y después también hay otros grupos también de gente que es historiadora, trabajadores sociales, y lo que hacemos desde la organización es articular la forma en la que los derechos humanos pueden ser una herramienta de liberación para los pueblos en las distintas esferas, y dentro de ellas, los derechos de los pueblos indígenas son muy importantes, porque aquí en Argentina, como el resto de América, la mayoría de las veces, estos derechos son desoídos, y el aspecto cultural de las comunidades también muestra esta lucha, ¿no?, que en el concurso a nosotros nos parecía fundamental, porque las mujeres, dentro de todas las comunidades, cumplen un rol muy importante, y las mujeres ejercen estos derechos, derechos como poseedoras y partes del territorio, derechos también como sostenedoras de sus familias, a su vez esta práctica cultural de la danza, la danza de Samilantes, es muy fuerte, muy profunda, porque conecta a los saberes ancestrales vinculados a la naturaleza, la pachamama, que llamamos, ¿no?, la dadora de vida, y también al ciclo fértil agrícola acá en la tierra. Entonces, nosotros como parte de una comunidad, o en este caso también como parte del Grupo Andes, creemos que todos estos saberes en conjunto son lo que puede permitir no solo dar a conocer, ¿no?, las formas de vida de una comunidad, las formas de lucha y de resistencia, sino también pueden resultar una ventana que abre al mundo que todos estos conocimientos son vitales, son vitales y deben ser también reconocidos en el marco de los derechos humanos, y también una forma de exigir a los estados que se les dé lugar, no solamente en el aspecto legal escrito, sino también en la realidad, al hablar de políticas educativas, interculturales, al hablar también del lugar que las mujeres ocupan en la sociedad, hoy en día que reclamamos también por los derechos de las mujeres a no sufrir violencia de género, creemos, digamos, que es un trabajo bastante abarcativo, bastante complejo, pero también bastante urgente, ¿no?, para socializar y crecer a partir de ellos. Desde tiempos inmemoriales, la danza de los amilantes es una práctica de fuerte contenido simbólico y social para las culturas altoandinas. Habla de aquellas épocas donde la humanidad y la naturaleza podían complementarse en un solo cuerpo para conectarse con seres tutelares que nos dan vida, como el sol, la luna, el agua. El suri, en los paisajes puneños, representa un animal sagrado que al danzar en la naturaleza se comunica con la pachamama, invocando a la lluvia hacia la fertilidad de la tierra. Esta danza era realizada inicialmente solo por los hombres mayores de las comunidades que, imitando a los suris, usaban como trajes para esta ceremonia las plumas de este avestruz andino copiando sus pasos al danzar. La danza de San Milantes es prehispánica. Con la llegada del catolicismo, se mantuvo asociada a fiestas religiosas en honras a santos y vírgenes. Reivindicando el carácter dinámico de la cultura, hoy las mujeres han ganado espacio en este ritual de vida y junto a ellas también los niños y las niñas representando polluelos y polluelas que continuarán con la sabiduría ancestral. Hoy queremos homenajear a las mujeres amilantas que han sabido cuidar estos bellos saberes y ofician como transmisoras de los mismos. Mujeres que constituyen los pilares de sus hogares, de la comunidad y por lo tanto de nuestra cultura. Mujeres que aún en tiempos de pandemia se arman de valor y entrega para renovar el ciclo de la prosperidad en la tierra, danzando y saltando con sus barbijos hasta quedar sin aliento. En el contexto actual, la economía de gran parte de las familias de la puna y quebrada jujeña se ha visto perjudicada ya que muchas de las actividades que realizan están relacionadas con la actividad turística. La Pachamama vuelve a ser la que alimenta directamente a sus hijos e hijas. Muchas familias vuelven a producir sembrando y criando haciendas como lo hacían antes porque no saben cuánto durará este pesar. La pandemia ha dejado en claro que necesitamos reconectarnos con la madre tierra, cuidarla, respetarla y saber valorar lo que de ellas recibimos. Mientras haya mujeres indígenas comprometidas con su cultura, habrá esperanzas de poder construir un mundo mejor, más justo, más sabio y más sano. Hayaya Suriwarmicuna Hayaya Suriwarmicuna Soy Verónica Mamayí de la comunidad indígena de Chalala. Hace aproximadamente ocho años empecé con la danza de los amilantes, somos un grupo de mujeres y niños. Comenzó con la enseñanza de don Máximo Pucca, de don Felipe Liquín y comenzamos nosotras porque nuestra comunidad no tenía una raíz que le identifique o que algo para transmitir y sabíamos que nuestros abuelos los hacían y con la ayuda de estos abuelos que hoy no están se comenzó y también este con los niños iniciar con los niños. Es un sentimiento muy grande ya que vengo de familia de San Milante, mis abuelos, mi papá y ser parte de esto es muy hermoso. También nos llevó a conocer distintas personas que transmiten su cultura, tanto mujeres como jóvenes y niños. Me pone muy contenta a pesar de todas las dificultades que tenemos porque el inicio de esto también fue que la danza fue realizada solo por hombres mayores de cada comunidad y ponernos al frente y mantener es una alegría enorme porque cada una de nosotras tenemos muchas cosas que hacer con nuestros hijos, entre a casa, las tareas de la escuela y todo lo que sea. Pero a pesar de todo eso nos damos un tiempo y decimos sí, sí, hay que mantener y hay que estar una porque nos gusta y otra porque queremos que esto se transmita de generación en generación y a pesar de que pase el tiempo queremos que nuestros niños sigan transmitiendo esta cultura. y ¡Gracias! Muy interesante y muy profunda la reflexión que nos trae este corto, ¿verdad? Porque es un sentir de las mujeres, de los pueblos originarios, cómo es que también van abriendo camino en estos espacios, cómo lograr también el equilibrio en este caminar del arte y la conexión con la naturaleza, ¿verdad? Y presentar este legado, estos conocimientos a los niños. Bueno, como mujeres, ¿verdad? También como madres, también es una conexión que existe con los niños, con los hijos, ¿verdad? Y la facilidad de poder transmitirles desde cuando aún no están en el vientre de la madre, ¿verdad? La conexión que existe y la transmisión que puede haber de estos conocimientos y, ¿por qué no decirlo también, de la resistencia de nuestros pueblos indígenas ante distintas situaciones, distintas problemáticas en esta situación, en este caso la pandemia, pero también en otras etapas, ¿verdad? La realidad de la vida anteriormente, también las luchas, las guerras que han existido y cómo se han mantenido estas culturas, pues muy, muy, muy hermoso, muy profunda la reflexión, gracias a las compañeras que crearon este corto. Bueno, vamos a pasar al siguiente, que es este Inti Raimi, Quédate en Casa, es un corto ficción del Ecuador, lo ha realizado Diego Cabascango. Entonces, Diego, me gustaría igual que nos comentaras un poco de tu video, ¿verdad? Del cuidarnos y quedarnos en casa y la prevención. Nos gustaría conocer un poco cómo ha vivido la pandemia las personas ecuatorianas y también qué les motivó a escribir esta ficción y presentarlo a la muestra. Así también cómo han vivido estos artistas quichuas, si no estoy mal. Así es esta pandemia, ¿verdad? La situación de la pandemia. Entonces, nos gustaría escucharte en estos momentos, Diego. Sí, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Listo. Muy buenas noches. Pues, más bien, muchísimas gracias por el espacio y también agradecido por estar igual presente acá, conjuntamente con los realizadores de La Via Yala. Pues, bueno, creo que este cortometraje nació con la idea de ser un poco más claros, quizás, con el mensaje que queríamos nosotros igual dar justamente el hecho de que lastimosamente acá en el territorio en el que yo vivo empezó la fiesta mayor de los quichuas, que es el Inti Raimi, en donde músicos, también la gente tanto mayores, que son los conocedores, los sabios que tienen los archivos de vida en sí de nuestro pueblo, ellos también salen justamente por el Inti Raimi, también obviamente los jóvenes, o sea, es una fiesta en donde todo la comunidad lo disfruta y lo vive, ¿no? Sin embargo, justamente empezó la pandemia y en medio de toda esta festividad la gente estaba haciendo caso omiso para obviamente salir y festejar obviamente esta festividad, entonces vimos la necesidad de hacer pequeñas piezas comunicacionales, en este caso este corto de ficción, que cabe recalcar que se hizo justamente en un solo día, se hizo obviamente sin, como todos estábamos encerrados, sin poder salir, nosotros, bueno, yo con la ayuda de mis papás y de mi hermano menor fuimos los que iniciamos con esta iniciativa de poder dar un granito de arena para que concientizar a la gente, que no salga que de alguna forma sí se puede vivir dentro de nuestras mismas casas y pues no correr el riesgo de contagiarnos también, ¿no? Entonces creo que nos ha salido mesurablemente bien y pues optamos por enviarlos acá a la muestra y pues espero que les guste. ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, Diego, por tu participación. El video es bastante contundente. Quienes, durante estos siete meses que hemos tenido de pandemia y confinamiento en Guatemala, se han negado, bueno, se han evitado realizar dos actividades muy importantes, que es la cuaresma y las festividades de la independencia acá en este país. Entonces, la aglomeración de gente se redujo fuertemente. Ahora se han abierto de nuevo las fronteras, se ha reabierto la actividad económica, se han reabierto la participación a los centros comerciales, se han reabierto las puertas de los mercados para estar fluidamente. Creo que tu video es bastante reflectivo en el sentido de que hay fiestas, de que hay actividades donde podemos estar muchas personas juntos y juntas, pero que podamos tener, como mencionaba también en un nuevo comienzo, las medidas de prevención, tener menos miedo, pero ser un poco más astutos. Todo lo que está sucediendo en tantas partes del mundo lo podemos atraer hacia nosotros, hacia Avia Yala. Veemos nuevamente que países como Francia, Israel, están teniendo contagios muy, muy fuertes, muchos contagios y también muchas muertes. Entonces, este tipo de mensajes nos ayudan a no estar en casa, precisamente, pero vivir una cuarentena, un confinamiento que nos ayude a evitar el contagio. Y ese creo que es uno de los mensajes muy hermosos que has compartido esta noche. Te agradecemos bastante por tu participación. Queremos invitarlos a ver un par de spots y continuaremos con la presentación de la segunda ronda de video. Muchas gracias. Hola, soy Marley Ciprián. Soy indígena cenú del Resguardo Alto del Tigre del municipio de Cáceres, en el departamento de Antioquia, en Colombia. Y te invito a participar en la octava muestra de cine, vida y territorio, la comunidad frente a la pandemia. Hola, soy Alejandro Arriaza, cantautor guatemalteco, y quiero invitarte a la octava muestra de cine y video comunitario, vida y territorio, con el tema la comunidad frente a la pandemia. Puedes participar con Videoclip, ficción, documental, reportaje. Consulta las bases en www.realizadores-tsikin.org. Gracias por continuar con nosotros y nosotras. Bueno, vamos a pasar al siguiente corto que se titula Mamá Hilda en memoria y sabiduría, ¿verdad? Es un documental peruano y aquí tenemos al productor ejecutivo y editor, quien es Fabricio Deza, ¿verdad? Nos gustaría igual comentar, bueno, que él nos comente cómo es durante esta etapa, ¿verdad?, de nuestras vidas, en este caso la pandemia, cómo ha sido la difusión de las formas de prevención desde el idioma de la región a partir del legado que dejó Mamá Hilda. Entonces nos gustaría que nos comentaras un poco sobre esta situación. Buenas noches Mercedes, buenas noches Gerber, buenas noches a cada participante. Mamá Hilda es un cortito homenaje a Hilda Anahual, una mujer muy sabia de la selva peruana que ha llevado como embajadora su idioma y su cultura durante todo este tiempo como una muestra de resistencia también de lo que ha significado siempre el olvido de la selva peruana respecto a los gobiernos, ¿no? Es importante señalar que en Perú la mayor parte de nuestro territorio es selva amazónica, sin embargo es la parte más olvidada también por las autoridades. Entonces, en este tiempo de pandemia, justamente en una etapa en la que la zona de Loreto, la región de Loreto pasó por la primera parte de esta ola de contagios, es que fallece doña Hilda Anahual y entonces quisimos hacer un homenaje y tuvimos que trabajar remotamente entre la selva peruana y los Andes aquí en Cusco, ¿no? En la cordillera montañosa. Entonces, fue un proceso muy bonito de poder recordar, de poder encontrarnos nuevamente con amigos, a pesar de, digamos, el momento triste que estaba viviendo por la partida de esta profesora, de esta educadora, que ha trabajado mucho tiempo con nosotros, que trabaja con Radio Camara y que trabaja con los profesores del proyecto Icuari. Estos profesores se encargan de transmitir sus conocimientos y su sabiduría a las nuevas generaciones para que su cultura no se pierda y sobre todo para que su idioma que estaba desapareciendo pueda seguir existiendo y sobre todo se ha visto como parte de nuestra riqueza cultural, ¿no? En los años 50, 60, 70, se discriminaba mucho a los indígenas de la selva peruana, hasta ahora se sigue haciendo, y decían que aquellas personas que no hablaban en español eran idiomeros, ¿no? Entonces, estaba muy mal visto que se hablara lenguas indígenas. Y ahora estamos redescubriendo lo que significa poder ser parte de esta cultura, ser parte del pueblo Kukama, Kukama-Kukamiria, y poder trabajar con ellos, entender con ellos su sabiduría y su relación sobre todo con la naturaleza y su respeto por el río y su entorno. Yo ya entré a la escuela a los 10 años, grande, ya cuando buscaban alumnos, no sabía nada, nada. 10 años recién buscaban alumnos hace tiempo, inocentes, viejos, no nos querían meter a la escuela. No se escondían en un mosquitero grande, de ver, con mi hermanito, que tengo un hijo, con él no se escondían para no ir a la escuela. Y no sé quién, tú sabes, los vecinos saben, hay una mujercita y un varoncito. De esa manera mi papá no se ha anotado ya para entrar, ya. Y por eso, con eso puedo ir a estudiar siquiera, puedes leer siquiera unos cuantas palabritas. Comidas, creencias, agua, unir, espíritu, agua. Este idioma que me estaba perdiendo, pero ahora ya ha vivido, ya les hemos hecho levantar, ya. Y eso es lo que queremos nosotros, por eso nosotros queremos niños, que aprendan, no por gusto. Qué lindo se oye cuando abren el sillón, la tocamos. Compañera Hilda, mamita de la radio, que descanses en paz y que Dios te tenga en sus benditas manos. Gracias por tu trabajo y te entrega a la causa de los pueblos. Gracias. Cada vez que veo testimonios de personas ancianas, de sabios, de sabias, personas de la tercera edad, como le llamamos, a mí me evoca mucha ternura, porque la gente de la tercera edad, en un territorio como Abiyayala, vive y ha vivido guerras, por primera vez una pandemia, creo yo, porque tenemos una edad que no habíamos vivido pandemias o no la habíamos escuchado de nuestros abuelos o abuelas. Entonces, un video como este, que transmite la enseñanza, la memoria, el conocimiento, creo que es de mucha riqueza haber dejado un testimonio que quede para nosotros mismos, ahora mismo, para nuestros hijos, para nuestros familiares, hermanos, que podamos ver lo que una persona dijo en vida con tanta sabiduría, con tanto conocimiento, creo que nos permite tener tanto respeto por estas personas, abuelos y abuelas, porque su sabiduría no es, es mucho conocimiento, posiblemente de lectura, pero también de mucho vivir, de mucho transitar por la vida. Hay muchos abuelos que los vemos por la calle y han viajado a muchos lugares del mundo y no lo sabemos hasta que platicamos con ellos y nos dicen, no, yo estuve por ahí, por la Unión Soviética, fui comunista. Y luego te ves a una mujer con una sencillez que te dice que hoy es dos can y ha trabajado con un conglomerado de mujeres y de hombres en un congreso por una república bolivariana, por el territorio de Avia Yala. Creo que el respeto a la memoria y a la mucha experiencia que tienen estas personas es de reconocerles. Así que muchas gracias, Fabricio, de verdad es una presentación muy hermosa, un video muy lindo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, también esta noche la realizadora Juana Ovalle nos va a presentar el documental La espiritualidad maya es la base del buen vivir. Este video fue preparado en el pueblo maya Iche y también maya Cachiquel. Queríamos preguntarte, Juana, viendo el video, inicias con una invocación, con una ceremonia. Hay una parte muy, muy linda donde inicia el video quemando, haciendo el altar, pero luego dices, bueno, también hay que cuidarse, hay que mantener la higiene, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿por qué es importante transmitir la espiritualidad y las prácticas del buen vivir durante esta pandemia? ¿Qué importancia tiene para los pueblos mayas y Avia Yala crear este tipo de conocimiento y compartirlos? Muy buenas noches a todos. Bueno, la cosmovisión maya ha estado presente desde el inicio de este pueblo y ha resistido históricamente ante muchos acontecimientos de todo tipo. Es de esta manera que la espiritualidad maya se entreteje con una cultura que se manifiesta continuamente y también es el alma y espíritu de la identidad y lo que le da vida al pueblo maya. El pueblo maya es un pueblo muy espiritual, pero no contradice ni pelea con las demás creencias o prácticas, sino es un vínculo con lo material y con lo trascendental. Y son esas enseñanzas y esa sabiduría las que nos lleva al buen vivir y a la plenitud. Un vivir en armonía con todo lo existente en este universo, en equilibrio, comprendiendo que somos parte del universo y que el universo vive en nosotros. La hermosura y la complejidad de nuestras prácticas ancestrales constituyen una herramienta muy valiosa para orientar a las personas de todas las edades de cualquier parte del mundo. Y es un legado de los ancestros que tengo el honor de heredar de la mano de mis padres que también quisiera comentar que los dos que aparecen en el documental son mis padres, son mi mamá y mi papá, lo cual me llena de mucha alegría poder plasmar todo lo bonito que ellos me dejan. Porque la espiritualidad maya es fundamental para la vida de todo el pueblo maya en específico. Y eso es lo que quisimos plasmar. Y conforme a la pregunta que me estaba diciendo, para mí es muy importante dar a conocer estas prácticas porque nos llevan al buen vivir, nos llevan a la plenitud de la vida, nos llevan a las enseñanzas sagradas, a las enseñanzas de cuidarnos, de aprender a vivir con todo lo existente en este universo, respetarlo y valorarlo. Porque son esas enseñanzas y es ese equilibrio lo que nos va a ayudar a sobrellevar cualquier cosa que se nos presente en el futuro. Dentro del documental aparece en el fuego sagrado porque las ceremonias es una de las cosas más importantes dentro de la espiritualidad maya. Es la manera en la que nos conectamos con el creador y el formador de la vida. Es un vínculo entre el cielo, la tierra y el universo y es una de las prácticas que aparecen en estos libros sagrados desde el inicio de nuestros pueblos. Y es importante que nosotros los jóvenes lo aprendamos, lo compartamos y que aprendamos de ello también de todas las sabidurías porque eso nos va a ayudar como lo dije a sobrellevar cualquier cosa que se nos presente y para mí realmente es muy importante este espacio. Lo agradezco y agradezco el legado de mis ancestros y de mis padres y de todas las personas que colaboraron y espero que lo disfruten y si les nace la semilla de indagar más pues que lo hagan y que recordemos que todos somos parte en este universo, somos un solo y que las sabidurías ancestrales son base fundamental para una vida en armonía, una vida en existencia y que nos lleven a una reflexión sana para un cambiar de pensamiento y de actuar para crear una mejor humanidad. Mateos, y espero que disfruten nuestro video. con el permiso del creador y formador de la vida, con el permiso del abuelo fuego, esta enfermedad del COVID-19 trajo consigo mucho más pobreza que muchas familias hoy en día solo están comiendo una o dos veces al día. quizás aquí en Guatemala el problema más grande es el desempleo, no habiendo trabajo pues viene la pobreza, luego vienen las enfermedades, la desnutrición, más de lo que ya existe. Emocionalmente hablando la gente está confundido porque la gente se ha asustado, todo eso llega a afectar la mente humana porque muchas veces nos encerramos, no buscamos salidas, no buscamos otras alternativas, no aceptamos la realidad de la vida. A nivel nacional habemos guías espirituales, diferentes consejos de ancianos y ancianas de Guatemala y que cada uno está haciendo su trabajo a lo que le corresponde. Nuestra comunicación con AHAO para que nuestras pelegarias sean escuchadas y que realmente logremos pasar esta pandemia. Personalmente también yo he tocado puertas para ver si se puede colectar una ayuda económica para poder comprar alimentos porque en nuestros pueblos también es muy necesario. He ayudado a las personas energéticamente llamándoles, aconsejándoles, recomendándoles en diferentes formas tanto espiritual, emocional, física, mental para que tengan fe en la vida, fe en lo que hacen, en ellos mismos para que se recuperan de esta enfermedad. entonces tenemos que tener todas las precauciones los que salen a trabajar cuando llegan a sus casas que se limpien, que se bañen, que se saquen todas sus ropas que llevan puestos para que no vayan a contagiar a la familia. Que realmente el ser humano entiende y que comprende y que aprende a vivir estos momentos para una transformación positiva para el buen vivir. para mí tiene que empezar ese cambio desde corazón con una mente positiva para poder vivir en armonía. Significa que tenemos que regresar a los valores, hacia el respeto, hacia la armonía con todo para poder encontrar ese buen vivir a nivel de pueblo, a nivel de tinamit y a nivel mundial. A inicios de esta pandemia mucha gente se alarmó, mucha gente perdió el equilibrio de su vida porque las emociones fueron fuertes al escuchar tantas noticias en las radios, en las televisiones, en internet y todas las redes sociales fue un impacto muy fuerte para las comunidades indígenas. Pero hablando desde mi experiencia, hablando un poco con guías espirituales, abuelas también de las comunidades, me contaban que hace muchos años cuando llegaba cualquier enfermedad, en este caso serían epidemias que llegaron en tiempos de los abuelos, pues ellos colectaban muchas, ya sea plantas medicinales como para buscar alguna medicina para estas enfermedades, al igual que también se enfocaban y se conectaban con el fuego, con las ceremonias porque también uno desde el fuego encuentra el equilibrio de su vida como mencionan en este hermoso corto también que es el buen vivir, verdad, la conexión como pueblos mayas de Guatemala, verdad, existe esa conexión con el fuego y encontramos el equilibrio también y poder aceptar la realidad de la vida porque no podemos así que oponernos ante las situaciones, por ejemplo, la muerte es parte muy parte de la vida también y mantener el equilibrio porque es muy importante como mencionaba Juana K, verdad, que es muy importante digamos que tener el equilibrio en nuestra vida y pues para poder seguir viviendo también porque tener un buen vivir porque no podemos oponernos a muchas cosas y también recibir la enfermedad como agradecerle también porque es energía y agradecer su presencia y pues también saber dejarla ir porque es parte es parte y sí que de la vida y de la de la cosmovisión el agradecer y pues seguir con la con la lucha y nuestro y nuestras vidas bueno pido a a doña Manuela también que nos pueda comentar también estos videos y que desde la mirada de ella como cómo relaciona estos videos que hemos visto con nuestro contexto maya los idiomas la manera de vivir de otros pueblos desde la pandemia desde sus luchas para que se respete su espacio su vida y su su territorio entonces le dejamos el espacio a usted doña Manuela para que nos comente muchas gracias he de comenzar diciendo que para mí es admirable la creatividad ese resurgimiento que cada obra tiene desde su pensamiento su experiencia y su enfoque que quiere dar en este momento cuando nos surge la pandemia y las cuarentenas y todo eso entonces un primer punto que yo considero que es valiosísimo es que como tienen diferentes enfoques cada obra nos da la posibilidad de que cada quien diga mi obra está transmitiendo esto pero a lo mejor en mi comunidad también falta esto lo que otra obra nos está demostrando por ejemplo en el caso de los idiomas pues aquí se dice muchas cosas mucha información en la radio en la televisión en la prensa pero está en castellano y primeramente las mujeres muchas mujeres de los lugares más retirados digamos de la urbanidad pues no están familiarizados con ese idioma y luego tampoco todos tenemos esos medios para escuchar la información entonces eso ha digamos ha afectado por ejemplo en una ocasión cuando se prohibió que se abrieran los mercados en muchas comunidades esto no se escuchó entonces las comunidades o los vendedores salieron a buscar el transporte y resulta que no había transporte y nadie quería movilizarlos ¿por qué? porque se había dado esa orden y así por el estilo entonces afectó mucho a los vendedores que son especialmente las comunidades indígenas por ejemplo los mercados quedaron con frutas con verduras con alimentos que se descomponen y que eso realmente afectó digamos a las comunidades otra cosa que nos da las obras es esa integración unos integran a los niños otros integran a las mujeres otros a los otros a los medios de comunicación se dan cuenta cómo se está conformando como una red de creatividades en este momento no es que hasta ahora lo existan pero como yo decía al principio como que los desconocíamos pero ahora nos está ayudando y nos está fortaleciendo el conocerlos y el utilizarlos y ojalá yo pienso que estas ya pasaría yo un poquito a los trabajos que decían más que hablar de todo el trabajo y toda la creatividad que cada obra conlleva y esa decisión e impulso de hacerlo yo diría pues que qué importante que estos mensajes lleguen a la niñez a las mujeres que viven la vida muy dedicadas a los quehaceres y que les falta ¿cómo se llama? más información pueden tener dudas a quién preguntarle quién les informa los jóvenes están digamos haciendo una labor muy importante con todos estos videos y después por ejemplo aquí en Guatemala algo que hicieron mucho desde las expresiones o las organizaciones de mujeres de los indígenas de las autoridades ancestrales fue dar información de qué digamos qué bebidas pueden fortalecer la inmunología de las personas que especialmente son las plantas que ya existen en las comunidades en muchas casas la hierbabuena la manzanilla el tomillo hay una infinidad en Guatemala estas son pero en El Salvador en Colombia en Argentina han de ser otros y eso y eso nos está ayudando también a retomarlo porque anteriormente las familias Manuela disculpa disculpa que te interrumpa lo siento no 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 puedes entrar un poquito a tu cámara porque nos han preguntado del público que te quieren ver mejor ahí estamos disculpa disculpa que te interrumpa un beso por favor gracias ya entonces es una forma que ahí sí que la naturaleza nos está diciendo pero si aquí estamos pero si aquí nos han tenido pero también todo lo que es los enfoques que no nos han ayudado por ejemplo en Guatemala en la educación pues ya solo en español no no hay esa relación por ejemplo los papás yo digo se vuelven como auxiliares del maestro porque los papás siguen viendo que los niños hagan la lección que si están bien que si cómo van pero el maestro en la escuela o sea la institucionalidad el sistema educativo nunca pregunta bueno y usted ayuda a su mamá y usted siembra plantas y usted qué sabe de la agricultura qué son los equinoccios qué son los solstices nada de eso en Guatemala tenemos grandes momentos como es el que se celebra precisamente esta semana tenemos también acaba de ser el que es una herencia científica de milenios años atrás y que nos correspondió a nosotros vivirlo y ahorita por ejemplo estamos viviendo el nuevo pero la pregunta es quién se está dedicando a conocer más y a plantear otras épocas hay demasiado todo lo que es la ciencia la tecnología los conocimientos de los pueblos han sido violentados han sido reprimidos han sido invisibilizados y nunca tomados en cuenta pero a pesar de eso ahí está ahí ¿por qué? porque el sentido más grande que tienen los pueblos originarios es la filosofía de pertenecer a la naturaleza al cosmos a la vida entonces eso es lo que nos está dando vida ahora y agradecerles a nuestras abuelas y a nuestros abuelos por ejemplo cuando decían a Ana Hilda que les escondían y júrense que no era por simple y sencillamente por esconderlos sino era por eso aquí en Guatemala se decía es que si van a la escuela se vuelven araganes si van a la escuela se vuelven desobedientes si van a la escuela pero como es mucha la energía de los pueblos y la fuerza de vida de su cultura aquí escuchando a Juana me siento dije yo Juana debería de ser la que de estas estas como conclusiones el calendario lunar es una herencia maravillosa una herencia vital y que ahorita mismo que ustedes están presentando esto hay en las montañas en las orillas de los ríos y ahora no tal vez hay ahorita no por la pandemia pero en las casas las familias siguen invocando la vida la alimentación el bienestar buscando la alegría pero es un poco complicado encontrarla así fácil porque de veras es está muy afectado entonces ustedes para mí este evento ha sido maravilloso y les quiero decir que entonces eso de que nos escondían a nuestros papás para no ir a la escuela eso de que no se promueven nuestros idiomas eso de que no se tome en cuenta la medicina que se practica en las comunidades en la medicina en el sistema de salud pública digamos de los países eso de que digamos se trata por ejemplo de violentar a los aquí se han matado me imagino que ustedes supieron el caso del abuelo Domingo shock que fue una cosa inhumana prácticamente se concretizó en el abuelo Domingo pero es a los pueblos es a Viayala pero aquí estamos por favor sigan adelante y continúen toda esa juventud que está trabajando por los pueblos con los pueblos y para los pueblos es una energía vital que lo hemos tenido siempre y que la historia nos demuestra que se ha ido adaptando 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 es maravilloso como personas jóvenes que han ido a estudiar con la conexión que tienen con la familia mantienen esa energía vital pero también tenemos que reconocer que el sistema educativo es realmente uno de los medios más fuertes para irnos quitando eso eso porque en las universidades en los en educación media todavía a los niños aquí se les trata de indios de jolomker imagínense ustedes o sea es increíble toda esa energía adversa pero ante esa energía adversa también está la energía vital de nuestros pueblos yo quiero animarlos a seguir adelante y en cada país hay una gran riqueza y esta esta actividad también nos va a ir uniendo más y sentirnos a vayala acaban de haber por ejemplo un encuentro sobre medicina natural que por cierto fue promovido pues no organizado desde el Ecuador pero fue participamos diez países entre ellos Guatemala existe el círculo sagrado de abuelas y abuelos sabios del planeta existen muchas cosas tal vez cuando hagan sus materiales vayan como promoviendo todo este movimiento de vida esta red de vida ahí lo dejo muchas gracias Manuela queríamos invitar a los directores y directoras que puedan hacer algún comentario sobre las palabras que ha realizado Manuela creo que ella ha sido bastante bastante extensa y también muy sintética en que la transmisión de la experiencia del conocimiento es de voz a voz de la palabra así que ese conocimiento que no se pierda que podemos utilizar muchas muchas herramientas el último video es cierto inicia con el fuego pero también luego menciona pues lavemonos cuidémonos así que invitaría a a un director a una directora que se pueda pronunciar comentar crear un diálogo una charla un no diría un debate sino un conversatorio conversemos en este momento si quieren hacer alguna pregunta seamos breves para que seamos fluidos y que que todo este conocimiento se comparta vemos ya en este momento cuatro países conectados en este en esta transmisión y que pueda ser de alguna manera muy enriquecedor para que cuando la gente vea la grabación diga pucha que bonito que se habló en este conversatorio porque es Abiyala es un continente con tantas maneras de hablar de expresarse así que dejo la palabra a cualquiera que que quiera comunicarse que lo haga por favor sí le agradezco muchísimas gracias por tanta sabiduría que nos ha compartido y que he escuchado justamente en estos espacios por eso mismo les agradezco igual el formar también parte de este foro entre todas las sabias palabras que nos que pude haber escuchado creo que hay bastantes aciertos en cuanto a que de alguna forma nosotros por estos medios nosotros hemos visto la necesidad de crear para de alguna forma también transmitir ese mismo sentimiento que existe desde nuestros pueblos desde nuestro sentir justamente el corto que yo hice creo que también estaba muy reflejado también este sentir también de querer salir de querer disfrutar de la festividad nuestra de si también pertenezco quizás a una raíz de músicos entonces siempre hay este querer compartir también con la tierra este festejar las cosechas sin embargo el no poder también entonces creo que afloró de alguna forma esta creatividad también entonces más allá de eso el Ecuador fue golpeado muy fuerte por esta pandemia entonces lastimosamente mucha gente conocida también sabios también sabedores de los tejidos de la música ya no están acá partieron hasta hacia el Hawapacha el Shukpacha de alguna forma ha ido también la gente falleciendo sin embargo creo que la gente mientras más pasa el tiempo mientras más escucha que hay muerte eso empieza como a normalizarse entonces la gente de alguna forma ya no es que tiene miedo sino que empieza a normalizar las cosas y de alguna forma eso también trae quizás este acto de deshumanización de quizás ah bueno ya se murió sigamos la vida entonces es quizás uno más es una persona más pero quizás esa persona era un abuelito que se 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 llevando consigo muchísima sabiduría personas también muy allegadas a bastante gente por acá entonces creo que hay ese mecanismo nuestro de por medio de la cámara por medio de la comunicación por medio de hacer producciones quizás enfocarnos a la sensibilidad de las personas la sensibilidad de que nosotros en realidad si pertenecemos a un cosmos pertenecemos a la naturaleza pertenecemos a esta sabiduría que si es que se nos va lastimosamente nosotros no vamos a poseerla y tampoco a documentarla entonces quizás nuestro deber también como como propios de acá de los pueblos y nacionalidades es también crear la memoria de alguna forma este materializarla materializar la memoria de nuestros abuelos por medio de quizás estas mismas producciones que nosotros estamos haciendo Sara te gustaría comentar un poquitito lo que hemos compartido ahora Sara si no estaba ahí con el micrófono abierto lo puedes asistir Lilian Lilian que te ha parecido los comentarios que se han realizado como ustedes en El Salvador un pueblo tan cercano de Guatemala viven también este tipo de experiencias espiritualidad promovisión cosmotonía nos podrías comentar hola buenas noches de nuevo agradecerle a a Manuela sus palabras y tanto conocimiento tan importante que tiene tanto valor y la oportunidad de tener estos espacios para compartirlos también desde acá de El Salvador pues también tenemos quizás no tan arraigado como Guatemala la cultura de nuestros pueblos originarios no es tan visible no son tan visibilizados como allá es una realidad a la que nos enfrentamos pero si existen grupos si hay si hay colectivos de la lucha por la por recuperar la memoria historia histórica indígena personalmente no estoy muy familiarizada con ella pero si conozco algunos elementos que tienen que ver con la naturaleza con el calendario lunar como ya lo mencionaban entonces para mí ha sido bastante revelador tanto que que Manuela como como Juan hayan hablado de eso porque creo que es importante que las nuevas generaciones las personas más jóvenes lo conozcamos nos empapemos de ellos porque es parte de nosotros si vivimos en este mundo es parte precisamente de nosotros y conocerla es es abrir puertas y posibilidades infinitas y lo considero muchas gracias muchas gracias también queremos como que nos expresara también nuestro querido Fabricio verdad de las situaciones también de las relaciones que existen a partir de lo que hablaba doña Manuela verdad de la situación de los idiomas como es que también en los pueblos originarios no dejaban también que sus que sus padres no los no querían que fueran a la escuela pero por la misma situación de que también en la escuela podrían como perder esa parte desde lo cosmogónico que existe en los pueblos entonces también me gustaría que se profundizara un poco esa parte y que nos comentara como como ve esa relación cuando yo escucho a Manuela es como que escuchara a Mamayla Nahuari las similitudes que tenemos en nuestros países son muy muy grandes podrán separarnos barreras fronteras kilómetros pero la cultura viva que tenemos es bastante similar no solo con Guatemala México El Salvador o Ecuador y Bolivia creo que los problemas que hemos atravesado y que atravesamos actualmente son similares al perderse un idioma se pierde una cultura y al perderse una cultura se pierde toda esa cosmovisión que uno tiene respecto de su entorno al pueblo Kukama Kukamiria por ejemplo vivir alrededor del río hace que la percepción de a quien pertenecen es distinta es decir ellos no son dueños de la selva sino que ellos son parte de la selva la selva tiene dueños la selva tiene propietarios espirituales y estos propietarios espirituales no son dueños tampoco de la selva ni de las personas simplemente conviven en armonía entonces estas similitudes yo las encuentro en cada uno de nuestros países en cada uno de nuestros pueblos la medicina tradicional venida a menos o ninguneada por las grandes corporaciones farmacéuticas hacen por ejemplo de que sigamos en menoscabo de la sabiduría ancestral entonces para mí es muy importante este tipo de festivales este tipo de conversaciones en realidad para poner en el valor necesario toda la sabiduría ancestral que estamos perdiendo y que estamos dejando que las grandes ciudades o las grandes civilizaciones destruyan de nosotros mismos voy a poner un ejemplo muy pequeño en la selva peruana no hay una sola comunidad que tenga agua potable y no hablo de agua potable en sus casas hablo de un punto donde puedan conseguir agua potable en un determinado espacio en un determinado pueblo sin embargo en Lima la gente se preocupa por ejemplo en pedir que el estado construya veterinarias para sus mascotas veterinarias estatales gratuitas entonces somos un país que no está viendo la dimensión de lo que realmente está pasando entre los pueblos entre la misma gente por un lado la gente que tiene ciertas necesidades cubiertas pide que se atiendan a sus mascotas pero en realidad nuestro país necesita de agua potable para nuestras comunidades y ese es el problema que existe en toda la selva peruana y seguramente pasa en muchos pueblos originarios de Centroamérica y de mismo y de mismo a Villayala en general en Guatemala en Honduras en México seguramente pasa lo mismo en Ecuador seguramente pasa lo mismo en Colombia seguramente pasa lo mismo entonces ese es el problema por ejemplo por el que Mamá Hilda no pudo terminar el colegio porque no existen colegios con secundaria completa en las comunidades entonces para que una persona pudiera instruirse tiene que caminar mucho o tiene que trasladarse de un pueblo a otro y además va a aprender en español no va a aprender en el idioma materno que ellos tienen entonces tenemos que estar siempre pensando trabajando y vigilando en cómo la certeza de nuestra sabiduría ancestral se mantenga y ese es el mérito de Hilda que pertenecía a la escuela y que enseñaban eran ancianos sabios o son ancianos sabios que van enseñando sus idiomas y su cultura porque cuando ellos fallezcan sabrán que han cumplido la meta de transmitir en el contacto personal con cada una de las personas con las que han vivido muchas gracias por tus palabras igual acá tenemos algunos mensajes del público verdad entonces acá dicen dice Guadalupe Ovalle el corto de Argentina está lindo Celeste Luna interesante las personas ancianas tienen mucha sabiduría sabiduría que no se se aprende en la escuela el mejor aprendizaje de nuestro idioma es con nuestras abuelas y abuelos no en la escuela bueno enfocándonos un poco también en este tema a partir del comentario de Fabricio me gustaría también escuchar a a Juanita Ovalle que nos comente un poquito también yo le pregunto desde el proceso también de ella como su formación verdad desde la escuela desde bueno su formación más que todo en las escuelas cómo ha sido y cómo se siente ella verdad a partir de todo este enfoque desde lo que nos comentaba doña Manuela y y todos los que están participando acá verdad cómo cómo es su sentir de ser joven y y también trasladar esta este legado también desde sus padres y ser ella la la portavoz muchas gracias pues primero agradecer a Ana Manuela por por sus palabras por sus sabias palabras y por la sabiduría que ella y todos los que hay aquí en Guatemala nos transmiten a nosotros los jóvenes porque como mencionaba la cosmovisión y las prácticas ancestrales son una forma de vida que vivimos día a día y con respecto a lo que me preguntaba acá en Guatemala como lo mencionaba Ana Manuela tenemos ese ese desfortunio de que el sistema educativo realmente no nos enseña a vivir o a interrelacionarnos entre las diferentes etnias que tenemos aquí en Guatemala aquí en Guatemala habemos cuatro etnias y en número yo me atrevería a decir que el pueblo maya somos mayoría en específico las mujeres mayas es una gran lucha ya que hay cosas como desde vestir con nuestras indumentarias en los establecimientos de educación y de trabajo es una gran lucha y es una resistencia y es por eso que decimos que los pueblos originarios estamos en resistencia porque yo creo que si comparamos las experiencias de muchos compañeros y compañeras a lo largo de Abiyayala vamos a encontrar que todos hemos pasado por pruebas por así decirlo de resistencia para mantenernos vivos y mantener viva nuestra identidad y desde mi experiencia pues como muchos jóvenes señoritas indígenas he vivido discriminación por portar mi alimentaria por también por todavía practicar mis prácticas ancestrales pero eso más que desmotivarme me motivan de cierto punto porque nosotros no debemos dejarnos morir y nosotros los jóvenes indígenas debemos de aprender de nuestros padres debemos de aprender de nuestros abuelos de nuestros ancestros de todas estas personas sabias porque los pueblos originarios hemos sobrevivido a lo largo de los años han pasado guerras mundiales han pasado epidemias pandemias y muchos acontecimientos sociales políticos ambientales etcétera pero los pueblos originarios seguimos vivos y nos mantenemos vivos con nuestras prácticas con nuestra forma de vestir nuestra forma de alimentarnos nuestra forma de curarnos y eso es lo que nos hace valioso y nos hace hasta cierto punto diferentes y lo que nos define y nosotros tenemos que luchar día a día por esa resistencia por esa identidad y debemos de sentirnos muy orgullosos del legado y de las grandes y sabias personas de las que nosotros venimos como yo lo mencionaba en lo personal yo estoy muy orgullosa y muy agradecida de contar con el legado de mis padres y de heredar este legado de ellos y de ser una persona indígena y yo creo que las personas indígenas debemos de sentirnos orgullosas de ser lo que somos vivir en resistencia y en armonía con todo lo existente y debemos de aprovechar y propiciar estos espacios para seguir aprendiendo e interrelacionando e interrelacionándonos y esperando de que pues en un futuro todos podamos vivir en armonía como sociedad como pueblo como dinamite como repúblicas como naciones porque yo creo que eso es lo que nos va a llevar a la vida en plenitud a la vida en armonía y a saber sobrellevar cualquier cosa que se nos presente en el futuro y también aprovecho el tiempo para agradecer este espacio y motivar a todos los compañeros y compañeras de todo a viajarla para continuar en esta lucha continuar en esta resistencia y pues que en un futuro podamos ver nuestros frutos y continuar con estos grandes legados que nos han dejado nuestros pueblos originales muchas gracias muchas gracias Juana de verdad que bonito comentario y Manuela para intentar concluir esta conversación esta charla al inicio fuera de la transmisión tú mencionabas una pregunta muy muy bonita creo que ya la han respondido los directores y las directoras y has hecho una hermosa reflexión final ahora queríamos preguntarte te gustaría transmitir un mensaje que nos pueda motivar a seguir creando un mensaje de mucha energía un mensaje para tus nietos tus nietas que están contigo en tu casa en este momento para mis sobrinos para los sobrinos de ellos de ellas un mensaje de plenitud de dos can que nos invite a participar en la creación que nos invite a no estar detenidos que nos invite a estar como la culebra detenida y siempre en defensa de su vida y su territorio por favor te pediríamos ese mensaje para cerrar el programa Anuela ¿Puedes encender tu micrófono? ahora sí perdón yo decía que ya el inicio ha sido una creatividad un impulso un ver la necesidad es un retomar la vida de las comunidades de las familias y hacer lo que podemos yo creo que esto de hecho no se va a quedar así sino va a continuar con lo que yo les decía de cómo agregar o complementar tal vez es la palabra de lo que yo hago con lo que tal vez en los otros videos vi y que yo para integrarlos y hacer algo pero cada uno ha sido una belleza ese contacto con la naturaleza con las mujeres con los niños con los animales los bosques el río o sea es realmente toda una vivencia y eso hay que retomarlo en Guatemala decimos que la cosmovisión no se aprende la cosmovisión se vive entonces cada día uno va descubriendo y va descubriendo y va descubriendo y por ejemplo una gran sabiduría de nuestros pueblos en algún momento de la memoria histórica fue que tuvieron que aliarse a la iglesia católica en ese entonces porque de otra manera acuérdense que existió la inquisición entonces ya no estuviéramos nosotros por lo menos tal vez con el ritual y ahora lo demás esa vivencia con la naturaleza eso no se pierde porque la naturaleza lo da y lo llevamos en nuestra sangre en nuestros huesos en nuestro aliento entonces yo sí soy de la idea que seguir adelante e invocar también la justicia porque la justicia no es fácil es difícil en el en el calendario lunar digamos aquí existe el tihash que dice que es el que corta es el que da la última palabra y eso es mucha responsabilidad pero también no a todos nos va a agradar esa última palabra porque somos seres humanos y seres humanos muy yo diría condicionados últimamente al materialismo al individualismo al consumismo ojalá ojalá todos ustedes piensen por ejemplo cada día y asuman cómo no seguir contaminando porque miren es que ahora nos empaquetan tanto las cosas que casi lo que usamos es una mínima parte y es mucho lo que tenemos que tirar y lo que tenemos que tirar no es biodegradable entonces eso está contaminando el ambiente cuidar cuidar digamos hablar un poco de los cambios climáticos pero también explicar y decir muy claro que no somos nosotros quienes estamos contaminando la naturaleza quienes estamos enfermando a la naturaleza son realmente las grandes empresas esas grandes farmacéuticas que para empezar están enfermando a la persona y una persona enferma cómo va a cuidar la naturaleza entonces hay mucho que hacer hay mucho que hacer y algo que también al verla al oírles a ustedes cómo la gente ha muerto y todo vieran que también en el calendario lunar maya existe un día para reflexionar sobre la muerte y es el Kame Kame le dicen otros que es el Kamikar cada 20 días tenemos la oportunidad de pensar es que yo voy a morir esa es parte de no lo podemos evitar porque esto como ayuda especialmente así como ahorita con la pandemia que estamos viendo morir a seres queridos a familiares a vecinos a compañeros y que muchos por ejemplo no han sido enterrados dignamente como nuestros pueblos lo acostumbran entonces eso es un impacto que nos va a tardar mucho tiempo y me alegró aquel mensaje que tenía de último en los anuncios de que busquemos también la ayuda psicosocial o sea la mental limpiar un poco nuestra cabeza y nuestras emociones de esos miedos de esas dificultades de esos distanciamientos acá hablamos del distanciamiento físico porque el oficialismo en sus informaciones o orientaciones habla del distanciamiento social y nosotros decimos en el pastel no hay distanciamiento social al contrario tiene que haber más acercamientos sociales así como ustedes lo han hecho con estas presentaciones sino lo que tiene que haber es el distanciamiento físico aquellos dos metros de distancia eso de últimamente se habla de no hablar frente a frente mejor al lado y etcétera etcétera ustedes deben de saber mucho pero sí es preocupante que toda esa orientación no llegue directamente a muchas familias digamos las lejanas de la urbanidad porque es muy necesario se van a ir levantando los mecanismos oficiales y se va a volver dicen a la vida normal eso no es cierto el virus allí está y necesitamos considerar qué es lo que vamos a conservar y cómo qué prácticas tienen nuestros pueblos para hacerlo allí lo dejo muchas gracias manuela yo creo que los comentarios de las directoras y los directores sus reflexiones las palabras de mercedes maneras de ver interpretar lo que hoy presentamos y los comentarios de el público aquí tengo el comentario de cristian osaeta y dice grande manuela felicidades y saludos del grupo semilla bueno muchas gracias de verdad creo que ha sido un un tránsito en dos can muy hermoso muy lindo compartir de sabiduría paciencia llamando a la reflexión y a su momento justo a la defensa de la vida y también del territorio queremos sólo anunciar para cerrar el programa que a partir de mañana en nuestra página oficial muestra vida y territorio en facebook el premio del público estará ya para que todos puedan votar y es una manera muy sencilla de premio y la obra que obtenga más me gusta será la ganadora del premio del público por lo que le invitamos a los directores y a las directoras para que mañana visiten nuestra sección de videos ahí van a ver escrito su nombre la sinopsis y el título del video para que lo compartan y el sábado 17 de octubre a las 6 y media de la tarde se dará a conocer la obra que tenga más likes ha sido un gusto estar con ustedes Manuela muchas gracias por haber estado con nosotros desde esta mañana que has estado ahí caminando junto a las directoras y directores muchas gracias por mí ha sido todo dejo a Mercedes para que despida el programa y hasta pronto gracias Gerber gracias a todas y a todos por estar con nosotras y nosotros igual al público que nos estuvo siguiendo en estos momentos durante la transmisión les esperamos el próximo miércoles 7 de octubre siempre a partir de las 6 de la tarde octava muestra de cine y video en defensa de la vida y el territorio la comunidad frente a la pandemia 40 cortos de 12 países de América Latina disfruta la muestra en línea del 2 al 18 de octubre para toda Guatemala y Abayala habrá premios para las obras ganadoras visita www.realizadoreschiquin.org y Abayala